Les tengo información de otro gran artista de la música mexicana. ¿Se acuerdan de esta canción? Vivo en el 6, calle de los remedios. ¿Ustedes viven en el 6 y cayeron en los excesos? Pues nos hablará de esto en su próxima presentación, que ya se encuentra casi lista como parte del Forajido Tour. ¡Ay, qué bonito! En febrero cantará para Colima, San Luis Potosí y Coahuila. ¿Qué le parece? En mi mes, en mi mes, el mes de marzo, va a visitar Jalisco, Culiacán, Guerrero, Morelos y Guanajuato. Mientras que en mayo, racita, el Día de las Madres, o sea, el mes de las madres, estará el día 6 con su público de Mérida y el 20 de este mismo mes de mayo va a volar hasta donde crees. ¿Hasta dónde? Hasta Madrid. ¡Hala, Madrid! ¡Epa! ¡Qué bonito! Y va a tener mucha olla. Oigan, pero no se preocupen que si no lograron escuchar que su ciudad está dentro del tour, aún próximamente estará dando a conocer más fechas de nuevos lugares. Entonces, no se preocupe, mi gente linda, todavía. Así que, racita, muy pendientes de las redes sociales de Cristian Nodal para más detalles de dónde se va a presentar. ¿Te puedo contar un chisme? Cuéntame. Bueno, no es chisme porque Gil ya lo dijo muchas veces en buenas bandas. Sí. Este año es el año de Cristian Nodal de las arenas y los estadios. Ok. Todos sus shows este año son en arenas y estadios, son así como para muchas razas. Increíble. Oiga, pero aquí, como dice ellos, no se preocupen porque sí nos faltan muchas. Me hubiese gustado que diga Ciudad de México, tal vez que... Ah, lo más, aquí tiene una fecha muy importante. Sí. Pero todavía no la va a soltar porque es muy importante. Es en este lugar que alumbra mucho, en el puro que alumbra. Ay, ya me imagino. Ya quiero. Ahí sí, ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí.